Pasa La chica que quería para mí es pensionera, es pensionera y Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también, carrona que se me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre, ahora en la barra solito me quedé Borracho tirado y con ganas de pedir, le dije al catinero otra vez Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pasa, 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 pásame la botella, voy a brindar por ella Pasa, pasa, pásame la botella Pásame la botella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella